Y para toda la musicada de Ciudad Victoria, los grandes amigos músicos que esta noche se dieron cinta y andan bien activos quintaneándole como debe de ser con la tradición de la música que nos tenía hermanos Quintana esta noche Pero esta noche le seguimos velando y le mandamos esta pulquita hermanos Quintana para ustedes, dice De los camas de recuerdo mi raza Que bailamos bonito Y échale compadre Y sigue velando mi primo Ándale 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 carrito Soma Desazote este buen amante compadre Ándale Se ve la polvodera mi primo Y arriba Ciudad Victoria Y arriba estamos mi igual mi primo ¡Vamos! ¡Ven a la polla! ¡Vamos! ¡Vamos! Ándale Ándale ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Otra más! ¡Ey! ¡Ey! En las colquitas del recuerdo, compadre En el que huele el amor de... ¡Ey! En las colquitas del Quirantania sería bonita ¡Otra! 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 ¡Otra Báilale, báilale, báilale Dale compadre Jimmy Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Cheney Junior Cheney Junior ¡Oh! Cuidado cómo se mueve, Johnny Cheney Junior ¡Eh! ¡Qué ojitos! Y se lucina, mi rato, que nos presentamos Como de recuerdos a los chavalos ¡Andale! ¡Andale! ¡El aplauso, el aplauso! ¡Estamos y caballeros! ¡Muchas gracias! ¡Se quedan con la música! ¡La música tropical! ¡Y el ritmo salvaje de Selva Negra! ¡Es amor que con ustedes! ¡No los quitan de esta ropa! ¡Gargan las gracias! ¡Muchas gracias, bendiciones! ¡Un abrazo fuerte para todos! ¡Se quedan con la música de Selva Negra! ¡Suscríbete al canal!